En este lunes saludamos a nuestro compañero Alejandro Bonalumi. Hoy vendió 100 millones. ¿Y por qué se mueve el blue? Bueno, parte por especulación, parte por muchos rumores, incluso alguno hablaba de un desdoblamiento cambiario para los próximos tiempos tratando de normalizar lentamente el mercado del dólar. Bueno, pero hoy la cosa estuvo bastante, bastante más movida en el blue, insisto, le voy a tocar 16-20 y 16-25. En lo que tiene que ver con noticias de los distintos candidatos, bueno, todos coincidimos. Hay medidas que son impostergables, pero que lógicamente no hay una sola medida que pueda solucionar los problemas. Lo hablaba los otros días. Si vos tenés la idea de calmar el tipo de cambio y bajar un poco la inflación, podés subir la tasa de interés. Pero eso te enfría la economía. Enfría la economía es quizás buenos puestos de trabajo, quizás menos inversiones, quizás menos protagonismo del sector industrial. Si vos querés reactivar la economía, devolcás plata y bajás la tasa de interés. Pero eso te desvirtúa quizás el mercado cambiario, porque dólares hay pocos, y quizás te van a subir los precios, porque hay más gente que compra. Entonces, aquí hay que generar un plan integral con algunos alineamientos puntuales, con grandes acuerdos y mucho diálogo, y fundamentalmente con mucha confianza y credibilidad. Todo este combo, no sé si se va a conseguir de un día para otro. Incluso hay un dato, porque todos hoy me preguntaban, en una reunión que tuvimos, si el dólar se va a escapar, si va a haber una modificación de shock del tipo de cambio o algo más gradual. Y esto tiene directa relación con la negociación con los fondos buitres. Si vos haces una modificación del dólar gradual, necesitas apurar el acuerdo con los fondos buitres para que vengan dólares, o Argentina salga a los mercados a buscar dólares. Si vos, por el contrario, pegás un shock y modificás, desdoblando el mercado cambiario, elevando el dólar financiero, por ejemplo, bueno, ahí ya tenés más tiempo de negociar, porque la demanda sobre el dólar billete va a ser más moderada para el que compra dólar ahorro, para el que quiere viajar afuera. Por eso digo, hay tantos condimentos y tantas variables a tener en cuenta, que no se crean, y a esto voy como decisión final, no se crean que una sola medida es mágica y que se solucionan todos los problemas del país. Es una batería de medidas, en los tiempos indicados, con la credibilidad necesaria y con la proyección del país que todos queremos. Una sola medida que cambie esto, olvídese. Chao, hasta mañana.